La pizza con gamba roja de la Marina Alta como principal ingrediente presentada por Alessandro Damiano de la fábrica de la pizza que se encuentra en Javier ha sido reconocida como la mejor de España en la categoría clásica en el primer concurso sobre esta elaboración organizado por Salón Gourmets Tras dos días de competición y 100 participantes en Madrid El primer campeonato de pizzas Gourmet by Magma de Cabreiroa ha entregado sus galardones en cinco categorías Además de Damiano en la clásica, José Manuel Vallejo de Limón Food en Granada ha ganado en la categoría de sin gluten Daniel Conte de Sorci en Morsi en Valencia se ha hecho con el título de la categoría de pala Brian Rodríguez de Kilómetros de Pizza en Madrid ha ganado en la categoría de Taglio y Francis Tolú de la Pizzería Venecia en Alginet, Valencia ha ganado en la categoría de Acrobacia